¿Cómo van a evolucionar las condiciones del tiempo? Que se van a ver afectadas por inestabilidad debido a la llegada de un frente frío que va a ocasionar para mañana lluvias de distinta intensidad. No se descartan ráfagas de viento intensas, caída de posibles granizos para mañana, rayos, tormentas. En fin, hay que tener en cuenta eso para mañana con cúmulos de 60 milímetros, la zona más afectada que sería la zona centro provincial y no se descarta que sean en algunos lugares puntuales superior a ese valor la cantidad de lluvia para el miércoles que se van a ver extendidas en esta zona provincial durante gran parte del miércoles, 19 las temperaturas mínimas. Esto se va a registrar en la zona de San Vicente, en la zona centro provincial en horas de la noche mientras que la máxima va a ser de 26 para esto de la zona centro. La máxima vamos a encontrar en zona norte, 29 grados en horas de la tarde en Puerto Iguazú con lluvias que sí se van a extender durante todo el día miércoles con cúmulos de 50 milímetros. Sería la segunda zona más afectada mientras que la mínima sería de 22. Digo que se va a extender durante todo el día porque inclusive el jueves va a iniciar con lluvias en horas de la mañana. La zona norte es la única que tiene chances de precipitaciones el jueves especialmente en horas de la mañana y mejorando hacia la tarde-noche 20 de mínima, 28 de temperatura máxima. Me queda contarles la zona sur que mañana va a tener chances de lluvias desde temprano generando precipitaciones de hasta 40 milímetros y no se descartan valores superiores en horas dependiendo la zona provincial con temperaturas entre los 19 de mínima y 27 de máxima. Vamos a vivir estos 19 también en horas de la noche cuando comienza a afectar las temperaturas y desciendan un poco, se torna un poco más agradable. Mañana miércoles por la noche ya mejora rápidamente en la zona sur, va a quedar cielo parcialmente nublado y amanece despejado el jueves donde no tiene chances de lluvias, se espera una jornada muy agradable con temperaturas mucho más templadas a cálidas y no tan calurosas como las de hoy 18 de mínima, 29 de máxima. Para zona sur un jueves espectacular, para la zona centro el jueves simplemente con nubosidad, 18 de la mínima, 24 de la máxima. Solo el norte es la que tendrá prácticamente 36 y un poquito más de horas de lluvias. Ya comienza mañana y se extienden hasta el jueves.